Javier García, director del manager del Baqué, después de un invierno complicadísimo, más para ti por desgracia, estamos a través de Zumaia, es una buena señal que por lo menos otra vez estamos donde empezamos el año pasado y esperemos que vaya no todo normal. Pues sí ha sido un año bastante complicado referente a lo que es la enfermedad y tal, lo hemos pasado un par de meses, bueno llevamos ya cuatro meses complicados pero yo creo que saldremos para adelante. Tuviste el año pasado un año maravilloso, un corredor y dos al final que anduvieron increíblemente bien y como tú dices pasasteis cuatro profesionales, dos corredores y dos directores, es la señal de que el Baqué hizo bien su trabajo el año pasado. Bueno, teníamos buena madera y con buena madera se hacen las cosas bien, se trabajó muy bien desde el principio, desde la pretemporada, lo cual significa que los resultados al final llegan, o sea, pasamos a Barreneche al equipo Caja Rural durante la pandemia, que eso sí que fue complicado, pero luego ya con Romo, con Javi Romo, fue un descubrimiento total y nos pasó lo mismo. Al principio de temporada, en febrero, le llamaron a Adrián también para ir al Ineos, cogimos a Rubén Pérez y luego llamaron del Burgos también para Rubén Pérez. Hemos tenido que ir improvisando muchas cosas durante el año, pero eso es bueno porque somos un equipo lanzador, o sea, es la suerte que tenemos. Ineos, os quitó un director, pero os ha dado del Sky un director ahora, que es el antes corredor, David López, y un equipo renovado, que si las dos cabezas del año pasado, mejor está descabezado a principio de temporada, mayoría de bizcaitarras, ¿cómo lo ves? Bueno, tenemos que pensar un poco en la formación, tenemos corredores con clase también dentro de lo que tenemos, yo creo que no lo haremos mal, sí que tenemos mucha gente joven que hay que formarlas, pero el resto, yo creo, el resto de cosas yo creo que no va a ir bien. Aunque el año pasado sea casi insuperable deportivamente lo que se corrió, ¿cuáles son tus objetivos para este año? Si tenemos algún objetivo, objetivo, objetivo en sí, no. Lo que sí tenemos es que tenemos una cosa clara que es la formación, tenemos que formarles, tenemos cuatro juveniles, tenemos una plantilla muy cortita y con la mala suerte que hemos, uno se ha roto la clavícula, otro está en Estados Unidos estudiando, o sea, con la plantilla que teníamos tan cortita y dos personas han dejado la bici antes de empezar, entonces es bastante complicado, pero bueno, no lo tenemos mal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!